Parte de guerra 3 de junio Continúan las tácticas dilatorias del Tribunal Supremo de Injusticia en el caso de Leopoldo López Diferida la audiencia para hoy En resistencia no se descansa, no se duerme Venezuela, es imperativo estar pendientes con este caso y el resto de los presos políticos Lo primero que tenemos que atender en democracia es la justicia Sin justicia no hay democracia San Cristóbal este lunes estuvo en resistencia activa Amaneció con barricadas y los estudiantes de la UCAT protestaron en las cercanías de la universidad Se trasladaron a la residencia oficial del enano guarimbero Para variar, la guardia y la policía nazi bolivariana repartió su dosis de paz Y reportaron 5 estudiantes heridos y 2 efectivos de la policía nazi bolivariana El enano guarimbero ordenó trancar varias calles a la policía nazi bolivariana Y reforzó la custodia con guardia nazi para impedir el acceso a la residencia oficial Militarizadas las cercanías a la UNED Susto generalizado Táchira no se rinde Para los que siguen teniendo dudas que estamos en un régimen títere de Cuba Desde el 2008 hasta el 2011 Venezuela ha entregado a los hermanos Castro 18 mil millones de dólares Y nosotros a cambio hemos recibido militares cubanos infiltrados en las fuerzas armadas Y que son los artífices de las aberrantes represiones y violaciones de todo tipo a los manifestantes Francotiradores, agentes del G2 disfrazados de médicos Medicinas vencidas Productos que ni siquiera son productos de Cuba Es decir, revendidos a Venezuela Y lo peor que hizo el muñeco de cera fue entregar descaradamente las reservas internacionales a los Castro ¿Se acuerdan de los lingotes de oro que mostró en cadena nacional en la asamblea? ¿Dónde estarán? Para que sepan el descarado robo Cuba supuestamente le debe a Venezuela 70 mil millones de dólares Y al resto de los países una cifra inferior Sigue la dictadura a paso de vencedores destruyendo la empresa privada Empresas Polar cierra su planta de Maracaibo Forzada debido a que el régimen títere de Cuba Decidió no proveerle de las divisas necesarias para comprar la materia prima para la producción Dejando a miles de trabajadores directos e indirectos en la calle Pero tenemos patria Pero con eso no comemos Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar Diferencias entre las marchas, votos y convocatorias Versus la guarimba Con marchas, votos y convocatorias Cansamos al ciudadano Y hay mayor inseguridad para los manifestantes Mientras que con la guarimba Cansamos al régimen A la guardia y a la policía nazi Menor riesgo para los manifestantes Con marchas, votos y convocatorias Desmoralizamos a los ciudadanos Con guarimbas El régimen pierde gobernabilidad Con marchas, votos y convocatorias Se crea un ambiente de fracaso y conformidad Con la guarimba El régimen cae Con marchas, votos y convocatorias Beneficiamos al régimen El régimen se perpetúa Mientras que con la guarimba El tirano huye y se exilia Con marchas, votos y convocatorias Los hermanos Castro se instalan Y cambian las leyes internas Para controlar al ciudadano Con guarimbas Las fuerzas armadas institucionalistas Con una junta de gobierno responsable Y comprometida con la patria Toman el control provisional del país Hasta llamar a nuevas elecciones Dictadura es Que nos quieran limitar nuestro derecho a protestar Y catalogándonos como terroristas Fascistas y traidores Que tengamos que hacer por horas una cola Para comprar productos de primera necesidad y alimentos Que los corruptos del régimen exhiben sus groseras riquezas Mientras la gente pasa hambre Que violen constantemente nuestros derechos humanos Que encarcelen y juzguen con penas aberrantes Solo por disentir y protestar Que solo los medios de comunicación del régimen Transmiten la versión de fantasía Y no tengamos la posibilidad De escuchar las verdades Señores de las fuerzas armadas ¿Dónde está lo que aprendieron Sobre el pensamiento de Bolívar Y el resto de los grandes libertadores Cuando estaban estudiando? ¿Es que ustedes ignoran Que por primera vez en nuestra historia republicana Dentro de las fuerzas armadas Operan los cárteles de la droga y los cubanos? ¿Es que acaso Las prebendas que les han dado Para mantenerlos callados y sumisos? Están por encima de su ética Mírense en el espejo cubano Militar que es molesto por los castros Han sido ejecutados Todavía tengan tiempo de recapacitar Recapaciten y actúen ¿Qué deciden? ¿Se quedan como unos lambebotas Del régimen castrista? ¿O van a reaccionar y van a cruzar la acera Para ponerse al lado del pueblo venezolano? A Venezuela Hay que libertarla y deslastrarla Del régimen oprobioso de los castros Y del terrorismo internacional Ustedes y nosotros Venezolanos todos Y amantes de esta maravillosa patria Debemos estar juntos Debemos estar lado a lado De ser así Lograremos definitivamente Sacar a Venezuela adelante ¡Viva Venezuela libre y democrática! Es imperativa la organización de la resistencia Importantísimo sostener la resistencia activa Y contundente Insistir Persistir y resistir Jamás desistir Venezuela Declarar resistencia activa Y sostenida contra el régimen títere de Cuba Se puede admitir la fuerza bruta Pero la razón bruta Es insoportable Venezuela Con paso firme Hacia un mejor futuro La resistencia organizada Debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela La perderemos Venezuela nos ha dado tanto Y este es el momento De darle libertad Exigimos la libertad plena Para todos los presos políticos Detenidos injustamente Por este régimen títere de Cuba Por más que intenten No lograrán separar a la resistencia Todos unidos en resistencia activa Organizada y sostenida Te invitamos a unirte al canal sello Parte de Guerra SOS Venezuela Para escuchar los partes Y un momento con Jim Sharp En Twitter síguenos en Arroba Radio Libertad B B de Venezuela Y en Arroba Parte SOS BZLA Y en Facebook En Parte de Guerra SOS Venezuela Sin espacios Si te gustó este audio Te invitamos a compartirlo Con tus familiares Amigos y conocidos ¡Ent Elizondo! ¡Adiós! T